Ayer a las 8 de la mañana estaba prevista la audiencia de formulación de cargos audiencias que solicita el Ministerio Público Fiscal en este caso la doctora Betiana Sendón encargada de la investigación de este lamentable hecho que involucra en principio a dos personas tan solo podemos decir que están sospechadas porque no se le han formulado cargo a ninguna de las dos personas serían los padres del bebé que bueno, ustedes saben y es de conocimiento que fue encontrado muerto en un domicilio de la zona del este de San Carlos de Bariloche En el día de ayer se iban a formular cargos a la madre del bebé pero a las 6 de la mañana y así lo informó la doctora Betiana Sendón le informan que está nuevamente internada por haber tenido una recaída y un estado febril importante que requirió su intervención y su internación en el hospital de San Carlos de Bariloche para su atención por lo tanto, bueno, no se pudo presentar a la audiencia que estaba prevista a las 8 de la mañana La fiscal también había ordenado la detención de un joven presuntamente padre de este bebé pero no pudo formular cargos porque todavía no ha colectado elementos probatorios suficientes para que este acto se pueda realizar para que le pueda formular cargos Entonces esta persona queda en libertad porque no tiene ninguna imputación en su contra realizada por la fiscal Sendón Sí, se presentaron sus letrados defensores que se pusieron a disposición los doctores Casó y Miguel y la señora, la niña, la madre del bebé va a ser representada por el defensor oficial Marcos Chicharello En el día de ayer se hizo esta audiencia fue presidida por el juez Juan Martín Arroyo quien, a pedido de la fiscal Sendón dispuso medidas cautelares que tiene que ver con la presentación semanal del joven que estuvo ayer en la audiencia que aún no se encuentra imputado porque no le han formulado cargos porque la fiscal no ha todavía completado su tesis probatoria y se ha solicitado una serie de medidas también que las hizo ayer la fiscal en la audiencia que fue oral y pública que tiene que ver con un pedido al cuerpo médico forense para requerir informes médicos un informe de ADN para corroborar la paternidad del señor que va a ser posiblemente imputado no lo sabemos y otra serie de medidas de prueba que ha requerido la fiscalía a la cual seguramente se le hicieron lugar y son de parte de la fiscalía por su parte la defensa ofreció todas las garantías de que su pupilo en este caso este joven que tiene actualmente 19 años va a estar a disposición a presentarse a la fiscalía y a presentar todos los elementos probatorios que se le requieran Elena, ¿cuáles son los plazos que establece la justicia para terminar con toda esta investigación? Bueno, ahora depende del estado de salud de esta joven cuando los facultativos médicos del hospital así lo informen vamos a esperar también seguramente la fiscal va a esperar el informe del cuerpo médico forense y una vez que esté en condiciones nuevamente ella va a pedir audiencia para formularle cargos ¡Gracias!